El mirlo no tiene brazos, solo el pico con el que levanta las hojas en invierno para buscar insectos dormidos. Se celebra mucho su canción completa, llena de silbidos y melodías, y muy pocos de sonido del pico moviendo las hojas. Haciendo que parezcan de nuevo vivas cuando ya han caído. Más maravilloso que el canto es este ruido de la hojarasca en el robledal, contando de lejos que hay un mirlo bajo los robles deshojados. ¡Suscríbete al canal!